Música María Lourdes Becerra, televidente promotora de la inclusión y la diversidad. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de opinión y participación, Audiencias Capital. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos nuestro capítulo de hoy reiterándoles que ustedes, nuestras audiencias, son el centro de este canal público de la Bogotá región. La ciudad habla a través de la diversidad de sus voces. La pluralidad enriquece la existencia de la vida en sociedad, estimula la capacidad de asombro y entrena al respeto como un valor inherente a la esencia humana y su relación con el entorno. Nuestro objetivo en Capital como canal público es conectarnos, unirnos, vincularnos para vivir, ver, sentir y oír a Bogotá región. Lo logramos cuando ustedes ejercen veeduría ciudadana, los contenidos que emitimos por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Hoy nos regocija escuchar nuevas opiniones, percepciones y maneras de ver nuestra programación con María Lourdes Becerra, televidente nuestra en Jamundí, Valle del Cauca. Su testimonio es inspirador porque nos muestra la íntima relación que existe entre algunos de los hitos de nuestras historias personales y las vidas y acontecimientos que rodean las vidas de otras personas sobre las cuales tenemos conocimiento viendo televisión. Así le pasó a María Lourdes Becerra al ver la reciente entrevista con dos madres trans en el programa La Pata que le Falta a la Mesa. ¿Qué es ser madre trans? Una pregunta bastante compleja y difícil en un contexto en el cual se cree que el ser madre está atado a la cosanguinidad o que tiene que ver con un proceso de gestación y traer a alguien al mundo. Para nosotros las mujeres trans construimos, que construimos familias distintas, familias desde la diversidad, familias desde la solidaridad, juega un rol fundamental lo que tiene que ver con el rol que jugamos como madre. Ser madre trans implica recibir a otras mujeres trans en diferentes etapas de la vida. O sea, recibimos adolescentes, recibimos jóvenes, recibimos adultas, inclusive recibimos mujeres mayores que nosotras y establecemos una conexidad alrededor de lo que tiene que ver con el apoyo, el acompañamiento, la construcción de la identidad, a la reafirmación de lo que tiene que ver con otros nexos de familia que permiten realmente establecer unos lazos que para mi caso particular a veces son mucho más fuertes que los lazos que establecemos, inclusive con familiares de sangre. Entonces, para mí, ser madre trans implica una responsabilidad muy grande. Yo entiendo y creo que la maternidad trans, bien lo dice Charlo, es que no es solo que sea de consanguinidad, sino realmente yo lo he vivido y con todas las personas que me han acompañado, porque es que no he sido sola. Siempre he tenido que tener a alguien a mi lado como para conformar esa gran familia que siempre hemos querido. Y desde Fundación Les Lockex creo que siempre lo hemos hecho y lo ponemos en práctica. En este caso, digamos que es muy complejo de verdad hablar de las madres trans, porque como hay cosas positivas, hay cosas negativas frente a lo mismo. En este caso, qué bueno que estemos hablando de la parte positiva, de las cosas bonitas de verdad que se pueden hacer por todo esto. Y algo muy importante, que se está hablando en este momento de una maternidad y aunque no hayas gestado los nueve meses, sí te conviertes en una madre por mucho tiempo y para muchas hijas. Entonces, mire que ya muchas veces pasamos de ser esas madres hasta llegar a ser abuelas. Entonces, ¿dónde llegas? Abuelas trans, chomanas trans, no lo hemos pensado. Llegas abuelas y a la vez madres, imagínate. O sea, tienes nietas, nietos, nietos también. Claro. Es una conformación de familia. De total. Incluso hasta las tías trans, porque hay de todo. Sí, sin duda. Sí, una gran familia. O sea, y hablamos desde la diversidad, ¿no? Porque no es también hablar solo como madre, solo de las trans, sino que mire cómo se crea esta gran familia de la diversidad, que allí entramos todos, ¿no? Entonces, digamos que en este amplio corazón hay cabida para todos. Lástima que la casa sea tan pequeña. Pero además de esa entrevista, María Lourdes Becerra fue testigo de nuestra conversación aquí en Audiencias Capital con Yaira Quintero, mujer trans y asesora de la Gerencia de Capital en Asuntos Poblacionales. analizando cómo y por qué se vulneran los derechos de las personas trans a través de las redes y plataformas digitales. ¿Cómo se puede explicar que ese tipo de reacciones todavía se estén dando? ¿Cuáles son las fuentes de esas actitudes, de esos comportamientos hoy, en pleno siglo XXI? El miedo, el miedo a una realidad latente, el miedo a un tema que no se ha expuesto. En la televisión colombiana, puedo asegurarlo, que nunca se había hablado sobre las maternidades trans. Y cuando nosotras quisimos proponer ese tema, sabíamos que algo iba a suceder con los comentarios. Afortunadamente también hay comentarios positivos, hay que mencionarlo, ¿no? Pero esto recae a través del miedo porque las personas, lo que yo digo, no quieren reconocer las identidades trans, pero también desconocen qué es lo que sucede alrededor de la realidad de las personas con experiencia de vida trans. Que desconocen que también nosotras formamos familias, que desconocen que encontramos un espacio seguro cuando hablamos de maternidades trans. Y cuando escuchamos el verdadero sentido de las maternidades trans, hablamos sobre el cuidado, sobre el amor. Un amor que solamente generamos y creamos entre nosotras las personas trans. Y las personas odian esto, odian que nosotras podamos primero hablar en la televisión, que sea una presentadora trans la que esté allí, que estemos invitando a madres trans y que estemos hablando desde el corazón. Nuestra lucha la ponemos como una barrera del amor. Y las personas lo que hacen es resistir con el odio. Y el odio realmente no va a poder pelear en contra del amor. Y las personas no entienden que las personas con experiencia de vida trans estamos aquí para poder expresar y hablar alrededor de nuestras realidades trans. Cuando María Lourdes vio esta conversación con Yaira escribió Buen día. La edición me pareció muy educativa. Me encantaría conversar con Yajira. Mil gracias. María Lourdes es ingeniera industrial, educadora universitaria, madre de un hombre gay e integrante de un grupo interdisciplinario que investiga cómo fomentar la inclusión social a través de la educación. Veamos esta entrevista con María Lourdes. María Lourdes, qué gusto tenerla hoy en Audiencias Capital. Bienvenida. Gracias, Carlos, por estar aquí. Yo estoy más feliz. Qué bueno. Usted nos está hablando desde Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. Antes de entrar en materia, antes de empezar a conversar sobre el tema que nos convoca con usted. Cuéntenos muy rápidamente usted quién es. ¿Quién soy? Bueno, según uno es un peda... ¿Cómo se llama? Un rompecabezas. Estudié ingeniería industrial en Los Andes. Me vine en los años 80 para el Valle porque trasladaron la familia por el papá de mi hija. He trabajado en lo privado y en lo público. Y en los últimos 20... Así voy a cumplir 25 años en la Javeriana, en la Facultad de Ingeniería. Y soy miembro de la Junta Directiva de la Comisión Vallecaucana por la educación desde hace más o menos 15 años. Usted vio esa conversación con Yaira, que creo que nos dejó muchas reflexiones a todos. Y usted dijo que quería hablar con ella. Esto quiere decir que esa conversación la conmovió. ¿Quiere recordarnos qué pasaba por su emoción cuando vio el programa? Yo vi el programa donde ella invitó dos mujeres de edad más o menos diferente, de vestir muy diferente, de pensamiento muy diferente, pero que tenían una cosa común. Y era su proceso de transformación. Pero lo que más me conmovió es ese trabajo que ellas hacen y esas familias que no son consanguíneas, sino son familias de la comunidad, donde se aceptan toda clase de personas que quieren resolver ciertas situaciones porque a todos nos pasan en el mundo. Cuando yo vi los comentarios, yo decía, pero qué es esto, horroroso, ¿cierto? Y me dolió en el alma desde una cuestión de tipo personal. Mi segundo hijo es gay, declarado desde los 16 años. Y soy muy curiosa y leo de todo. Tengo una familia que ha estado en las ciencias sociales. Mi mamá es psicóloga de la Universidad Nacional. Tengo una hermana psicóloga y mi hija mayor es psicóloga también. Y desde lo social, porque a trabajar en la Comisión Vallecaucana de la Educación, pues nosotros tenemos una mesa de inclusión y trabajando todo lo que es la discapacidad o diversidad cognitiva y fisiológica y cómo resolvemos eso. Entonces, allí uno se topa con este tipo de situaciones. Y entonces, después yo vi, Carlos, cómo invitaste a la psica Yajira. Y entonces, pues yo me, yo dije, no, yo tengo que participar. Porque hace unos años en la Javeriana vino Brigitte, que era la jefe del Instituto Humboldt, después que ahora la decana de la Aean. Y mis alumnos, aterrados cuando hicimos la conversación sobre desarrollo sostenible, porque yo siempre he estado con los grupos que se dedican a lo social o a lo ecológico, multidisciplinario, y entonces ellos, ¿cómo se les ocurría a la universidad haber invitado eso? Entonces, pues parar la clase, ¿cierto?, conversar sobre el asunto. Y yo decía, pero sí, dime, díganme, ¿cuáles son los argumentos desde el punto de vista del conocimiento de lo que nos vino a contar, que no les parece, que tienen, que es opuesto, que tiene que ver cómo ella se vea? Y cuéntenme, cuéntenme, ¿cierto?, para poder, porque uno cree que los jóvenes son más abiertos, y resulta que no. Eso es una verdad, unos sí y otros no, a las nuevas cosas. Entonces, creo que en la educación nosotros tenemos esa tarea. A mí me conmocionó mucho, me pareció que era absolutamente abrupto, y que sí, que son respetables las opiniones, pero la agresión creo que no cabe en ninguna ocasión. Entonces, fíjese, la cantidad de elementos que usted nos ha entregado en esta primera intervención, para entender a usted por qué la conmueve una conversación en Canal Capital con unas madres trans, para que contaran su experiencia, su lucha por los derechos, y su experiencia como madres trans. Sí. Madres que acogen a otras mujeres trans, y también a personas heterosexuales, como lo escuchamos en ese programa. Sí, señor. Ya lo dijeron. Ustedes, docente universitaria, lleva a Brigitte Batiste en algún momento de su vida a hablar con sus estudiantes. Sí, de la universidad. Y genera una conversación con ellos sobre la condición de Brigitte Batiste al lado de los temas científicos que fue a tratar. Usted es madre de un hombre gay, y se declara hombre gay con usted, con la demás familia, a los 16 años. Además, es una mujer que se preocupa por la inclusión desde la educación, desde el sistema educativo formal. Sí, y además, porque mi mamá, cuando ella estaba muy joven, tuvo seis hijos, y tuvo que echar a mi papá por tomar trago, mujeriego y jugador. Y le cerró la puerta de la casa, hizo un esfuerzo por sacárnoslas adelante, y las dos abuelas le dejaron de hablar. ¿A su papá? A mi mamá. ¿A su mamá? Sí, ella fue apartada. Los abuelos le conversaban, como es la cosa, imagínate. Su papá y su suegro conversaban con mi mamá y le daban apoyo, ¿cierto? Pero a mis dos abuelas les costó muchísimo trabajo aceptar que ella tomó la decisión de sacar, y le hicieron una recriminación, le dijo, y usted se tiene que hacer responsable también porque él es alcohólico. Y ella dijo, no, yo tengo seis hijos menores de edad que no, ¿cómo es que se llama? Y mi responsabilidad son ellos, no el papá de ellas. Pues imagínese usted, tremendo elemento que nos acaba de aportar también a esta paleta de colores en su vida. Es que es muy interesante lo que nos está contando. Entiende uno también a usted por qué le toca el tema de la paternidad. Primero, porque su madre fue una madre cabeza de familia, que se echó la responsabilidad con seis hijos. Saca al esposo, a su papá de la casa por alcohólico, porque considera que es un ambiente no propicio para sus hijos, y recibe la recriminación de las abuelas, la abuela paterna y materna. Pero fíjese la cantidad de elementos que nos va dando usted. Qué bonita esta conversación por eso, María Lourdes, porque ahora nos va ayudando a entender cómo es una televidente de carne y hueso que se sienta frente a una pantalla de televisión. Y más atrás, mis abuelos, tanto maternos como paternos, fueron desplazados por la violencia. Estoy contando una línea histórica que nos toca a todos, y eso es lo que yo quisiera que la gente se diera cuenta. Ese es otro elemento que me parece muy bello de su historia de vida. He tenido alumnos con, digamos, manifestaciones de su sexualidad, ¿cierto? Nunca me he enterado de alguien que esté en transformación, no lo sé, creo que eso es muy íntimo y muy doloroso para comentarlo. Tal vez entre ellos lo sepan. Y uno ve cómo ellos se van adaptando y el grupo los recibe sin mayor, pues por lo menos en la clase, sin mayor problema. Entre ellos son solidarios, puede decir, se comprenden. La edad los lleva a algo de comprensión. Pero la casa y los que están formados y educados por sus abuelos y no por sus padres, porque los padres estaban trabajando, digamos, a veces traen cosas de menos comprensión frente a la situación. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con nuestra televidente María Lourdes Becerra? ¿Alguno o alguna de ustedes tiene opiniones, quejas o sugerencias sobre la programación de Capital? O quizá les gustaría participar en nuestro programa, pues es muy fácil. Nos escriben al correo electrónico defensoría arroba canalcapital.gov.co Estaremos atentos para tomar nota de todas sus opiniones, preguntas y comentarios. Sigamos viendo la entrevista. ¿Qué es ser una paternidad y cómo lo asumes siendo un hombre trans? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el hecho de paternar como una persona trans me hizo reconciliarme también con mis padres, comprender como muchas cosas de mis padres, que probablemente en la adolescencia no entendía y que me causaban mucho conflicto. Lo primero que debo decir es que no es fácil. Así seas una persona cis o una persona trans, considero que paternar o maternar no es nada fácil. Porque desde mi lugar de verlo, es una posición que desde lo social implica ciertas actitudes, ciertas acciones antes de que entráramos en grabación, hablábamos como de los sacrificios. Y eso era algo que Daniela y yo hablábamos antes de parir. Daniela es tu pareja. Pues es la mamá de Luciana, es una gran amiga. Nosotros nos separamos hace un tiempo ya, pero pues tenemos un proyecto en común, ¿no?, que es Luciana. Y bueno, no es nada sencillo, porque pues obviamente a ti nadie te dice cómo debe ser padre o cómo debe ser madre, ¿no? Pareciera que la sociedad te lo insinúa y ahí es donde vienen los sacrificios, todo lo que tienes que dejar de hacer. Más sin embargo, nosotros tomamos la decisión de que no queríamos sentir o evitar el sentir de que paternar y maternar nos iba a costar la libertad. Y creo que fue como la primisa fundamental de donde nos paramos para ejercer nuestro lugar de papá y de mamá para Dani y pues de papá para mí. La invito a que desde esa experiencia pedagógica y de esa experiencia de investigadora y de ese compromiso en lo social por la inclusión desde el sistema educativo, usted nos ayuda a entender por qué es importante que un canal de televisión, y sobre todo si es un canal público como capital, incluya en la parrilla de programación este tipo de diálogos, de entrevistas y de reflexiones. Y se lo digo antes de que nos contesten, porque hemos recibido en algunos momentos cuando se presentan este tipo de entrevistas, quejas de televidentes que dicen, pero es que me parece el colmo que con recursos públicos ustedes estén, y cito palabras textuales, con recursos públicos ustedes estén adoctrinando y confundiendo a nuestros hijos, sobre todo a los más pequeños. Una reflexión sobre esto, María. Mira, la reflexión parte de mí. Vote o no yo vote, ¿cierto? Estoy dando la oportunidad al gobernante de turno en la política de que nos represente a todos. Ese es mi primer principio. Lo segundo es que la plata pública la colocamos todos. Y todos somos todos. Es decir, nos tenemos que incluir y tenemos que ver que hay que dar lo que se llama la equidad. Los que tienen menos, no importa de qué, hay que ocuparnos de que tengan las oportunidades para que ellos mismos se encuentren y busquen cómo salir. Hay momentos en la vida que uno tiene que dar alimento, vestido, cuidado a esas personas, porque están en unas condiciones que ni siquiera el primer escalón no tienen para emerger y tener la postura interior para plantarse y decir yo necesito esto. Entonces, lo público es un espejo. Entonces, colocarlo en un canal que pueden acudir a audiencias de todo color y sabor y saber que el gobierno se mantiene, dice aquí estoy para todos, ¿cierto? Y aquí coloco la plata para todos. Y es mi deber ético y a veces moral ayudar a los primeros tiempos y a que la violencia realmente se ha disminuido. Usted es madre de un hombre gay. En esa condición de madre de un hombre gay y en su condición de persona que estudia los fenómenos de la educación, denos pistas, María Lourdes, sobre cómo una entrevista en un programa de televisión con unas mujeres trans puede contribuir a abrir espacios de diálogo en una familia como la suya en su momento que se encuentra una realidad. ¿Su hijo es gay? Primero que facilita un entendimiento de todo lo que se ha investigado y reconocido, porque realmente eso es así por las personas, por las luchas que ellos tienen que hacer o ellas, pero que lo hacen en su círculo más cercano y que el primero, el primero, el primero es la familia, que a mi juicio es el más difícil de romper porque el temor a no ser amado, ¿cierto? No ser reconocido. Si uno está, ha sido querido y reconocido y de pronto saca la mano y dice, pero yo no soy como todo el mundo, cualquiera que sea lo que decida de decir, o otros señalan eso, entonces hay que sentarse a conversar. Y la conversación en mi casa, pues por venir de Vena, desde el taratata, vuelo en educación por parte de mi mamá, entonces siempre ha sido como una cosa importante. La conversación se puede dar en momentos calientes, amorosos, de silencio, tenso, de hay que resolver esta cosa, de evadir. Entonces, oír lo que ellas dicen le sirve a uno para decir, pero mira, hay este tipo de experiencia y hay estos sitios donde pueden ustedes buscar cobijo, ¿cierto? Yo hice la maestría en educación, pero no me gradué. Yo quería saber cuál, el oficio de maestro, cómo era, porque a mí me recibieron y yo no había estudiado nada en educación. Fuera de haber pasado por el Instituto Pedagógico Nacional y se diga de mi mamá que sí fue normalista allá, pues yo no sabía, yo dije, uy, no, no, cómo es eso de hacer una clase bien, ¿no? Que tienen que decirlos esa rama. Entonces, yo por pura curiosa, o sea, siempre me he llevado la curiosidad y yo creo que la curiosidad es importante. Entonces, eso ayudó a conversar con mi hijo, porque eso fue muy, ¿cómo es que se llama? Muy sorpresivo, pero uno las mamás intuyen. Y entonces uno tiene que abrir los ojos porque el inconsciente recibe, empieza a recibir. Y hay un momento en que la verdad se le para a uno y a veces lo puede tumbar, ¿cierto? No, me dicen, ¿cómo así? Pero esas reflexiones se daban en casa por el arte. Mi hijo estudió diseño y desde pequeño mostró que el espacio le hablaba. Y en su cuarto siempre estaba lleno de hilos y papeles y estudió en un colegio que se llama Luis Horacio Gómez de Pedagogía Valdor. Donde los artes y los oficios son obligación curricular, como lo es la matemática, la física y la química. Es decir, allá no es de influencia alemana, partió eso, ¿cierto? De la escuela Bajaos y de cómo se compuso, muy interesante, donde se unieron la arquitectura, la ingeniería y el arte, que es donde empezamos a abordarnos de objetos bellos, diseñados para que fueran bellos, útiles, pero bellos, casas, muebles, todo este tipo de cosas. Entonces, digamos, el arte es la compañía especial, el compañero del espíritu, es lo que yo creo. Y esta expresión ayuda. Entonces, oír cómo hablan, ver cómo se visten, ver cómo se cuidan. Porque esas mujeres, eran mujeres que a pesar de su transformación, y yo le digo a pesar de su transformación, porque eso es muy truculento y las cicatrices quedan. No estoy hablando de las físicas, sino las del alma, ¿cierto? Y esas cicatrices, uno las debe aprender a querer, a aceptar. Entonces, digamos que eso, porque pasamos todos por eso, no importa qué género seamos y cuáles sean nuestras preferencias. Y además, aparecieron nuevas clasificaciones. Entonces, ¿qué qué? Disculpen que no entendemos qué es eso de L, G, B, T, I y más. Y entonces, anoche vi que ven al capital y comprendí un poco más. Y entonces, uno tiene que aprender qué significan las palabras y que las palabras tienen significados diferentes y que esos significados los da el contexto, ¿cierto? Y uno en sí mismo es algo que lo determina en algún momento de lo que uno está rodeado. Eso pues, yo lo he leído desde la psicología. Yo leo ciencias sociales, leo psicología por el curso que tengo. La filosofía tiene una lógica que se parece a las matemáticas, pero que se construye con el lenguaje materno, ¿cierto? La secuencia lógica, ¿cierto? La tabla de verdad que le enseñan a uno. Y eso en matemáticas es un precepto muy importante. Entonces, oír esto, enterarse más, poder que el programa llegue a audiencias, que una persona como yo que tiene ya 70 años puedo hablar y ocuparme de eso, ¿cierto? Y de decirlo para que vean que ni todos los ancianos somos retrógrados, ni todos los jóvenes son abiertos. Progresos. Ah, progresos. Así se dice. Para lograr disminuir eso. Porque uno ve cómo golpean las personas, cómo las miran de feo. Hace ocho días estuve en el puente, en un licentro, sí, en un licentro. Y hay un sitio donde hay agua y allí se sentó un grupo claramente trans. Así, o sea, su vestir decía quiénes somos. Y había unos tristes, otros alegres, otros solos, otros apartados, pero allí estaban, muy callados, ¿no? No entablé conversación, me senté solamente a observar, porque es que yo prefiero primero como observar y después reflexionar sobre eso y después, digamos, otra ocasión que yo tenga, pues converso con ellos de frente, ¿cierto? Pero me trato de ser delicada, porque uno no sabe en qué estado psicológico están los individuos y ese grupo. Entonces, yo siempre me remito a la historia. Es decir, creo que si cuando uno hace la reflexión en las clases de dónde provienes, qué pensan tus abuelos, que la historia de uno no inicia cuando uno es parido, sino que la historia inicia más. Y en la historia hacia atrás hay una cantidad de cosas tan comunes que eso es lo que hago yo de reflexión. Y cuando yo oigo a estas mujeres, yo digo, ellas son de la actualidad, hay que unirlas al hilo de la historia. Y creo que la educación, yo como educadora tengo la responsabilidad de ese hilo contemporáneo, legarlo y tejerlo para que sea parte de la historia ya. No que tengamos que recuperarlo cuando ya pasaron muchas cosas, sino que ir tejiendo con lo que aparece nuevo. Esto no es gratis. Es decir, yo sí creo que la educación tiene una cosa muy, muy importante en la formación del espíritu, del alma, del cuerpo, de la mente de las personas. Pues eso es lo que usted ha hecho durante estos minutos, un ejercicio de educación, un ejercicio de pedagogía, un ejercicio que nos alienta mucho como capital para entender la importancia de lo que hacemos y sobre todo para este espacio, para descubrir el valor que tiene de hablar cara a cara con las personas de carne y hueso que ven Canal Capital. María Lourdes. Porque lo público es muy importante. Sin duda alguna, por sus aportes, por su interés en conversar, por lo que nos ha enseñado hoy, muchísimas gracias. Gracias y saludos. Y seguiré viendo el canal. Yo veo a todos. O sea, porque soy muy curiosa. Y paso por todos los canales y lo que me gusta y no me gusta. Es decir, también he leído, veo cine, leo cosas que yo orgullo porque me leí esto tan horroroso. Pero es que no puedo, la curiosidad me ha movido. Sí, entonces, Cristóbal Colón y Isaac Asimov son mis héroes favoritos. Bueno, hasta la próxima, María Lourdes. Espero que me vuelvan a invitar para lo que sea para educar. Será un placer enorme tenerla aquí en Audiencias Capital. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay Defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la Defensoría de las Audiencias de Capital no tiene sentido. Así que los invitamos a que nos escriban al correo electrónico defensoría arroba canal capital punto go punto co. Recuerden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como Audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Recuerden que son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Por ahora les reiteramos nuestro agradecimiento por vernos y la invitación para que nos acompañen en nuestra próxima emisión el próximo sábado a las 7 de la mañana. Y por supuesto, no olviden pasar la voz. Chao, chao.